Asambleísta Edwin Bach. Gracias, presidente. Saludo a las y los asambleístas. Consideramos que temas como este, referentes a la nacionalidad, no nos ponemos o no nos detenemos a pensar en lo conceptual, porque obviamente estamos acostumbrados y así lo hemos adquirido una nacionalidad en forma automática, al nacer. Sin embargo, este tipo de temas, cuando las personas viajan al extranjero, empiezan a hacerse más evidentes. Por eso mi intervención va desde la línea a enfocar varios problemas que tenemos en la frontera colombo-ecuatoriana, donde tenemos algunos de estos casos y que es necesario ilustrarlos para que la comisión pueda también, de alguna manera, incorporar algunas propuestas que tenemos sobre el tema. La patridia o qué son los apátridas, simple y sencillamente aquellos que no tienen una patria, es decir, aquellos que no tienen una nacionalidad. Y en esto un poco recurrimos a la doctrina cuando nos habla que se podría acceder a una nacionalidad bajo el yus soli, es decir, donde uno nace, ahí estaría un vínculo de nacionalidad, o el yus sanguinis, que se refiere a que la nacionalidad estaría determinada por la consanguinidad, es decir, de dónde son los padres. Bien se ha señalado el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 28, habla del derecho a una identidad, así como también el artículo 41 de la Carta Suprema, establece el derecho al refugio. Pero este tipo de conceptos de nacionalidad, de ciudadanía, nosotros los vivimos diariamente en la frontera, porque en Carchi, por ejemplo, tenemos el problema latente día a día de los desplazados, de los refugiados, que huyen del conflicto colombiano, un conflicto interno que lleva muchos años, muchas décadas, y que varias poblaciones, comunidades, parroquias, cantones, reitero, de mi provincia, tienen que recibir a las personas que están en esta situación. No quisiera yo profundizar y tal vez desviarme del tema sobre las implicaciones del refugio, porque lamentablemente, si hay una solidaridad ecuatoriana de recibirles a estos hermanos colombianos que están buscando un refugio por este conflicto, pero ni el Estado ecuatoriano, ni el Estado colombiano han sido capaces hasta el día de hoy de compensar de alguna manera, porque estas personas que vienen, obviamente, necesitan servicios básicos, necesitan educación, necesitan salud. Muchas veces, ni para los mismos con nacionales, ni para los mismos ciudadanos fronterizos, existen en buena medida estos servicios. Pero reitero, mi intervención no va en esa línea, sino más bien circunscribirme a lo que estamos debatiendo. Por ello, solo quiero ilustrar un ejemplo. Muchos de estos ciudadanos o ciudadanas desplazadas, me refiero a mujeres, pasan de Colombia hacia el Ecuador en un proceso de gestación, y en el Ecuador dan a luz a sus hijos, y resulta que con la esperanza algún día de volver a Colombia, no los han registrado, ni en el Ecuador, y tampoco están registrados en Colombia. Entonces, mire, tenemos ahí casos latentes en la frontera colombo-ecuatoriana de este tipo de personas. Más aún, hace algunos días yo me reuní en la parroquia de Juliandrade, por ejemplo, Cantón Turcán, de mi provincia, con muchas personas que hace varios años, señor presidente, obtuvieron la nacionalidad ecuatoriana bajo un sistema que se lo hacía anteriormente de la inscripción tardía. Es decir, ciudadanos con testigos podían acceder a tener una inscripción de nacimiento bajo ciertos parámetros. Pero lo que sucede y lo que yo quiero denunciar dentro de este tema, porque cabe prácticamente ahí, de que en la actualidad el registro civil está como revisando estos procesos y a estas personas se les ha dicho que han sido procesos que no han estado tan acordes a la normativa y por lo tanto ellos ya no tendrían o perderían esa nacionalidad ecuatoriana. Yo pregunto, y son personas que tampoco tienen su cédula, no tienen un registro de nacimiento del lado de Colombia, ¿qué va a pasar con este tipo de ciudadanos? Que vuelvo a insistir, hace muchos años el registro civil les entregó ya una identificación. De pronto abogados inescrupulosos utilizaron a la gente a lo mejor para obtenerlos estos documentos no con toda la legalidad, ese es otro tema. Pero en la actualidad el registro civil del Carchi, por ejemplo, está revisando cómo obtuvieron estas personas y ya se les ha amenazado, se les ha dicho que se les quita la cédula ecuatoriana y ellos ¿dónde van a quedar registrados? ¿Dónde van a quedar ese vínculo con el Estado? Si tienen esposas, tienen hijos en el lado del Ecuador. Entonces, es un tema latente y vital al menos para nosotros desde la realidad de nuestra frontera. ¿Cómo puede ser posible, presidente, que si nosotros estamos hoy aprobando una adhesión a la convención para reducir la patridia o disminuir la existencia de los apátridas, de aquellos que no tienen patria? Reitero, en mi provincia el registro civil esté justamente mandando a una condición, a una absoluta indefensión de estos ciudadanos. Yo les invito a los colegas de la comisión con los ejemplos que he ilustrado, ver la posibilidad de incluir dentro de esta adhesión aquellos elementos que permitan que se respeten los procesos ya generados hace varios días. No podemos, por el solo hecho de pensar de que algunos obtuvieron en forma irregular algún documento, pensar que todas las personas que se han cedulado del lado ecuatoriano hoy tendrían ya que estar en esta condición de apátridas, viviendo en el Ecuador pero sin una nacionalidad. Yo creo que estos temas los sentimos, los evidenciamos, los vivimos. Cuando, por ejemplo, juega nuestra selección en un mundial ahí uno se siente la nacionalidad, se siente justamente ese vínculo con el suelo que lo vio nacer. Por lo tanto, yo invito a este parlamento, invito a esta asamblea a que este tipo de convenios, a que este tipo de decisiones también los vayamos revisando desde la vivencia, desde los problemas, desde los conflictos que tenemos allá en la zona de frontera, en la provincia del Carchi, por favor. Yo me he cansado de venir reclamando en esta asamblea una mayor atención lo que dice el artículo 249 de la Constitución. No vemos en la práctica una preferencia la atención a las zonas de frontera y hoy que estamos justamente pensando en adherirnos a este tipo de convención que lo veo positivo, miremos, miremos la realidad de lo que sucede en el cordón fronterizo. No demos la espalda justamente en la aprobación de este convenio a una realidad. Esos ciudadanos no pueden ser despojados de ese vínculo, no pueden ser despojados de esa nacionalidad si voluntariamente y a través de un proceso se han declarado ecuatorianos tienen que respetarse. Muchas gracias, presidente, y con el Carchi no se juega. Gracias. Gracias.